En conmemoración del Día Mundial del Árbol, la Policía Nacional ha puesto en marcha una iniciativa de reforestación en Barranca Bermeja, bajo el lema Cuidemos Nuestros Árboles, Cuidemos Nuestro Planeta. Se han unido a esta importante causa para proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales. Durante la siembra, todos miembros de la Policía Nacional y voluntarios de la comunidad plantaron árboles en diferentes áreas de la ciudad. Con esta acción buscan mejorar el entorno urbano y contribuir a la creación de espacios verdes que beneficia a toda la comunidad. La Policía Ambiental del Magdalena Medio se encuentra realizando una jornada de siembra de árboles nativos, conmobrando la importancia de este día, recordando los árboles como un elemento de gran importancia para la conservación de la vida humana y de otras especies. Invitamos a toda la comunidad a que el día de hoy reflexionemos sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas, no a la tala de bosques, no a la caza de especies silvestres. Las autoridades agradecieron la participación y el apoyo de todos los voluntarios y organizaciones que se sumaron a esta noble causa que aporta a la construcción de un futuro más verde y sostenible para Barranca Bermeja.